Con el alma herida, con un mal cariño, que sirvo mi Dios, entre mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrados, formando mi cuello. Soy un mariachito, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirlos la misma canción. Esto que me pasa, no es nada enviado, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Toquenme, mariachito, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonar, toquenla de nuevo, toquenla mil veces, la misma canción. Aquí está su cuerpo, me dice un deseo, ya le deben mucho, adené, Señor. Los mariachis dicen, ya estamos cansados, y yo solo contento, háganme un favor. Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme mil veces, la misma canción.